La pasada fue que hubo la reunión esta con los vecinos de los desarrolladores de Más Colonia contando un poco las características y cómo iba el proyecto, pero a nosotros nos interesaba conocer qué sensación le habían dejado los vecinos, cómo veían los vecinos, qué dudas le habían quedado, y bueno, por eso queríamos conversar un poco la mañana de hoy contigo. Avanchi, Bolsalieri, que la victoria es nuestra. Bueno, muchas gracias, Garbinell. No sé si ustedes estuvieron ahí presentes en la presentación. No, no estuvimos, porque la seguimos atentamente, sí. No, porque yo creo que fue un show nuevamente de inconsistencias, la presentación que han hecho. Yo llegué justo en un momento donde estaban hablando una serie de falacias que puede ser que les importen a ellos, pero no sé en qué medida le importa a la población de Colonia, donde señalaban que el gran problema de las empresas después de la pandemia era atraer nuevamente a sus empleados hacia las oficinas, ya que se habían acostumbrado a trabajar a distancia. Entonces, que este proyecto, al combinar empresas con vivienda, iba a lograr que nuevamente los empleados de esas empresas que supuestamente se instalarían en más colonia, pudieran compartir las 24 horas como si fuera una gran oficina. Y que era una estrategia de retener empleados y mencionó como el caso donde el señor Bastita había trabajado, que era la empresa, la cervecería Quilmes en la Argentina, que había construido un barrio para sus empleados en las afueras de Buenos Aires para que estuvieran cerca del trabajo. Entonces, ya este solo hecho de que presentaran a más colonia como que iba a ser una gran oficina cuando están vendiéndola como la ciudad digital, la ciudad del futuro, etc. Si ese es el modelo que están planteando de la ciudad del futuro, es espantoso. Y es espantoso porque es un proyecto que solamente puede interesarle a alguna empresa, de tener a los empleados cerca. No sé a qué empleado le gustaría estar conviviendo con sus jefes, sus colegas de trabajo todo el día en un barrio. Generalmente es al revés, cuanto más lejos mejor, ¿no es cierto? Ponele que sí. Entonces, esta idea que yo creo que es... En definitiva, se trata de eso, digamos, es un discurso empresarial que adorna la construcción simplemente de un emprendimiento inmobiliario y que le quieren vender esto a las empresas, cuando, si tú miras la página web de ellos y qué sé yo, lo plantean como la ciudad del esparcimiento, de la cultura, del entretenimiento, etc. Que está pensado como un proyecto destinado a empleados jóvenes argentinos que vienen atrás de su empresa a trabajar para estar muy cerquita de ella. Esto sin tener en cuenta la gran crisis que está habiendo con estos modelos de integración empresa-empleados. Ellos citaban y mostraban el modelo. Esto es lo mismo que dicen que está haciendo Google, lo que está haciendo Microsoft en Los Ángeles, porque ya no hay acceso a la vivienda en Silicon Valley, entonces están construyendo barrios separados, etc., junto a las grandes ciudades. Entonces, ¿y quién dice que ese modelo es bueno? Lo mostraban como, este es el futuro. Ya no hablan más de qué va a ser el Silicon Valley, como lo planteaban al principio, porque el Silicon Valley está mostrando que ha sido un fracaso en términos de el acceso a la vivienda, que se dispararon los precios, que nadie puede vivir allí, que todos los empleados se van a vivir afuera, etc. Y si tú tomas todo este modelo que están planteando, que está más claro ahora, es cuando realmente no se entiende cómo ha sido aprobado en la Junta Departamental y el Ejecutivo de Colonia la recategorización de esas tierras para que sean de interés turístico, ¿no? Sí. No sé qué tiene de turismo esto, era un barrio donde hay empleados trabajando todo el día. Durante la presentación hubo alguien que les preguntó sobre esto, qué visión, qué planes tenían, en qué medida más Colonia, por ejemplo, iba a generar más turismo para la ciudad y cómo lo veían, etc. Y dijeron, bueno, van a venir los parientes de quienes se vengan a vivir aquí, a visitarlos seguramente. Esa es la visión del turismo que tienen, ¿no? Van a venir los parientes, cuando decían además que al principio decían que iban a venir 400 personas por año, después iban a venir 600, después 800, bueno, todos los datos cambian permanentemente acerca de eso. Entonces, no hay una visión, o sea, claramente no tiene nada que ver con turismo, siendo que las tierras han sido recategorizadas de interés turístico. Digamos, las playas de Calabrés, de Fernando, ya están allí. Para el turismo no hace falta hacer más nada. Para mejorarlas un poco, pero que esta tremenda ciudad, barrios y tal y allí, bueno, es un disparate. Incluso señalaron que iba a tener impactos positivos para el medio ambiente, cuando esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo en Colonia, es que no hay una evaluación ambiental completa que se haya hecho. Entonces, se les ha categorizado con una liviandad muy grande como categoría B de impacto ambiental cuando correspondería hacer un análisis mucho más profundo y categorizarlo como categoría C, que haya una audiencia pública, que haya una evaluación mucho más profunda, etc. Entonces, de nuevo, si tú miras lo que ellos dicen ¿qué van a hacer? Que va a haber canchas de fútbol, va a haber canchas de tenis, etc. Y eso va a ser para quienes vivan allí. No sé cuál es el interés turístico. Entonces, en síntesis, creo que es una inconsistencia y una tomada de pelo, ¿no? Y hay otros temas allí. Los aspectos ambientales, como el tema del saneamiento, por ejemplo, ¿cómo va a ser el tratamiento de las aguas fluviales? ¿Qué afecta directamente a los niños? Y que va a volcar al río de la Plata. ¿Se habló algo de eso? ¿Dijeron algo? Sí, sí. Dijeron que en el contrato plan ellos se comprometían a crear una planta de tratamiento de residuos allí en el barrio. se les preguntó aquí en la reunión del otro día sobre ese tema y dijeron que no, bueno, que eso se había parado y que habían conversado con OCE y que OCE tenía la capacidad para absorber todo eso en las condiciones en que estaba y que no iban a hacer nada en ese sentido. O sea, OCE se hace cargo de todo eso con los costos que tiene, por supuesto, para OCE hacerse cargo de eso. Claro. Y lo dijeron así. O sea, lo va a pagar usted, digamos. Usted y todos los vecinos de ahí le van a pagar el saneamiento a Mascoloy. Cuando está sabido también que la mayoría de las casas en Colonia tienen pozo negro que están fuera del saneamiento, ¿no? Junto con eso, que me pareció una de las partes más escandalosas de la presentación, como diciendo, bueno, hemos dejado de lado ese proyecto que significaba una inversión grande porque no hace falta hacerlo. Luego dijeron que habían hecho un MUG, festejaron, celebraron ese acuerdo con OCE y celebraron que el acuerdo ya estaba también con UTE hecho para el tema de energía y que solamente estaban teniendo dificultades con Antel. Y que Antel todavía no habían cerrado nada. Siendo que... Que se apuren, dígale que la están vendiendo Antel, la están neguallando y la están vendiendo. Dígale que se apuren porque no van a encontrar a Antel. No, lo estaba escuchando. Estaba escuchando recién el reportaje que hacías sobre el tema de Antel y la ley de medios y me reía, ¿no? Porque... No, lo interesante es que dicen que va a ser la ciudad más conectada y mejor conectada de América Latina y qué sé yo y no han hecho un acuerdo con Antel. Ya estamos en el país mejor conectado de América Latina, Vicente. Ya estamos. Sí, sí, ya está. O sea, no es ningún logro de ellos si es que llegan a tener acceso a Antel. ¿No es cierto? Pero lo presentaron como un logro del proyecto. Y el otro que también lo mencionaron, hacía pasar nada y les preguntó. O sea, nadie preguntó nada. Hubo dos o tres personas que hicieron preguntas críticas, pero después el público que estaba presente ayer era un público, era la barra amiga que había ido, ¿no es cierto? A la reunión. También hablaron de que se habían acogido y era un gran éxito el proyecto, la ley de vivienda promovida. Yo estaba mirando recién hace un rato la ley de vivienda promovida y no tiene nada que ver con eso. La ley de vivienda promovida es para sectores medios, sectores medios bajos, es para zonas urbanas, no suburbanas como esta. No sé qué es lo que, si lo han inventado y si le han otorgado la categoría de vivienda promovida, que significa un gran beneficio para los inversores, es otro escándalo, porque no corresponde, realmente sería inconstitucional. Va inconstitucional, sería contra la normativa vigente que ellos se adscribieran a la ley de vivienda promovida, ¿no? Entonces, claro, en el público en general no hay un conocimiento de todos estos detalles de la cosa, entonces hacen su show, lo presentan como grandes logros y rascasa un poco y es una serie de escándalos posibles que van a suceder allí, ¿no? Yo pienso en la pobre gente, si es verdad lo que dicen que tienen el 80% ya de las viviendas vendidas de la primera parte, esa pobre gente se va a ver en problemas, se va a ver en problemas y si se hacen juicios se va a ver la intendencia en problemas. Claro. Es quien está apoyando todo esto y se hace responsable en definitiva de haber autorizado este proyecto, ¿Qué movimiento hay? ¿Hay algún movimiento? ¿Se está construyendo algo o solamente es nivelado de terreno? ¿Se sigue haciendo algo o no? ¿Qué le dijeron? Es otro aspecto gracioso de la presentación. ¿Por qué no? ¿Sabe por qué le pregunto, Andrés? Porque si uno está en Artigas o en Tacuarembó o en Rivera o está en Argentina y mira la página web, piensa que la ciudad ya está construida, que viene a Colonia y va a circular por la ciudad, parece que es así, por eso le he preguntado. ¿Parece que es así? No, no hay nada de construcción, solo han hecho algo de caminería, anunciaron que esta semana iban a instalarse los obradores y que iban a venir dos grúas. Eso es lo que anunciaron y que antes de fin de año podrían comenzar con las obras de infraestructura. Pero hasta ahora no hay absolutamente nada. Cuando señalaron esto, el director de marketing que estaba presente allí estaba todo el equipo de gerentes de Más Colonia, el director de marketing dijo si ustedes van al lugar, yo no he ido ahora recientemente, pero si van al lugar van a ver cómo hemos avanzado que ya hemos puesto tachos de basura por todos lados. Ese es el gran avance de Más Colonia hasta el momento. Entonces la situación yo creo que es grave, es grave porque si esto no se le pone el ojo y se lo para y se hace la evaluación de impacto y se explicitan y se hacen públicos los acuerdos que han hecho con OCE, por ejemplo, con las constructoras si no es transparente que han vendido porque también puede ser considerado una mala práctica empresarial anunciar que está todo vendido y no han vendido nada. Entonces hay muchos aspectos que hay que trabajar que lamentablemente no hay mucha gente ni en la intendencia ni en la junta. Nosotros somos un grupo de la sociedad civil que estamos tratando en nuestro poco tiempo libre de ver cómo podemos avanzar, pero bueno, yo creo que es un proyecto que puede traer muchos dolores de cabeza para la colonia. ¿Cómo sigue en ese sentido siendo un grupo que va trabajando como va pudiendo, pudiendo a medida que va teniendo tiempo, ¿cómo sigue la acción de los vecinos ante esto? ¿Por dónde viene? ¿Están juntando firmas? ¿Hay un lugar donde firmar? ¿Se pueden comunicar con ustedes para lograr algún apoyo? ¿Por dónde van? Sí, mira, nosotros hemos lanzado una petición a través de change.org exigiendo la realización de la evaluación de impacto ambiental y una evidencia pública. Hemos juntado en 10 días 800 firmas casi. Estamos trabajando en eso y vamos a comenzar a gestionar una reunión con la Junta Departamental también a partir de esta juntada de firmas donde se nos permita exponer, ya lo hicieron la semana pasada el grupo de gente que también está trabajando en este mismo sentido en Martín Chico con el tema del puerto multipropósito que se quiere construir allí y vamos a gestionar a ver si nos recibe la Junta Departamental donde podamos un poco ir a presentar todas estas objeciones que tenemos que no han surgido desde la Junta sino que están surgiendo desde grupos de vecinos que estamos trabajando. Hay una página tenemos una página en Facebook y en Instagram donde vamos colocando allí información etcétera yo te las puedo pasar allí a la vista para que nos ayuden a difundirlo a eso con mucho gusto y llamamos a los vecinos de Colonia que firmen esa petición que está también ahí en nuestro Facebook y anda circulando por las redes. Estimado Andrés Thompson muchísimo gusto no sé si quiere agregar alguna cosa más que me haya olvidado de preguntar con muchísimo gusto pero está claro que no está claro todo este tema de Más Colonia y me parece que la voz de los vecinos mostrando la preocupación que tienen me parece que es importantísimo difundirla así que cuenten con el espacio cuando lo precisen bueno les agradezco muchísimo Gabriel por este espacio que nos dan y nos ayuda mucho hay gente que nos ha escuchado que nos ha comentado que que bueno lo que estamos haciendo así que estamos este estamos ahí caminando va a ser es una es una pelea larga y a largo plazo pero esperemos tener algunos logros vecino Riachuelo no está ahí cerquita del emprendimiento ¿cómo? usted está en Riachuelo así que está cerquita ahí del proyecto sí, sí, sí estoy cerquita estoy bien cerquita Andrés Thompson muchísimas gracias por su tiempo muy buena jornada y bueno seguiremos informando lo que pase por ahí bueno muchas gracias a ti abrazo nos vemos chau